Se profe sus sensaciones de lo que dejó este triunfo. Bueno, evidentemente nosotros hace rato que estamos buscando un triunfo. Obviamente, nuestros muchachos respondieron muy bien. Capitalizamos las opciones que tuvieron Bolleros, fue una vez muy defusta, a veces las puntuaciones mienten en la intermedia, los Bolleros van muy bien, pero felizmente pudimos sacar el primer triunfo de Bolleros. De acuerdo a cómo se presentó el partido, ¿dónde estuvo la clave para ganar los tres puntos? Evidentemente no tuvimos esa desesperación, la ansiedad que siempre le traicionamos a la gente de Guadalupe Caldera. Y como le dije, hoy capitalizamos todas las opciones practicando lo que tuvimos y ahí creo que se marcó la diferencia. ¿Se encara en la semana más tranquila luego del resultado que se dio hoy, profe? La verdad que sí, un poco de tranquilidad para todos, para los jugadores mismos que están mucho, desean nosotros mismos el cuerpo técnico, directivo, ¿verdad? Para que esto pueda ir caminando bien y tratar de ir pensando algo más, estar un poquito más pegado ahí en la tabla de posiciones arriba. Por último, pese a la victoria, ¿qué crees que debe mejorar el equipo para el siguiente partido? Evidentemente, hay muy pocas cosas que mejorar, porque hoy prácticamente en todas las líneas hemos jugado bastante bien. Como le dije, hemos capitalizado las opciones de gol con Nico Martínez y ver que hace rato está buscando también él. Estoy feliz por ellos, porque son goleadores que tienen que vivir estos grandes los goles y yo creo que ellos seguramente en los próximos partidos van a ir rindiendo más. Profe, ¿cuál es el análisis que te deja este partido? El análisis es que de un mal arbitraje en la primera etapa nos condicionan toda la segunda. Venimos de un año y medio sin jugar, seguidilla de tres partidos en la semana y sistemáticamente de otra vez cuando el partido lo tenemos a favor nuestro nos expulsan a un jugador para nosotros de manera injusta y eso ya hace que sea otro partido. Ellos aprovecharon, pero estoy muy orgulloso igual de los muchachos, con diez fuimos al frente y toda la vida prefiero perder de esta manera con diez jugadores que teniendo once y estar en la expectativa y cuidando un resultado por temor a que me empate. De igual forma siempre hay cosas que rescatar, Profe, en este caso ¿qué rescata de este partido? Lo de mis muchachos, con diez hombres jugar sesenta minutos es muy duro en esta categoría donde todo es físico y ellos lo hicieron de muy buena manera. Sostuvieron el ritmo aún con diez, incluso tuvimos una pelota en el travesaño ya en el final que podía un poco dejar más normal el resultado, no digo esa diferencia, así que nosotros estamos satisfechos y orgullosos de un partido. Y también recuperamos algunos valores, perdimos hoy a un jugador seguramente en unos dos partidos, pero vamos a tratar de que esta semana larga podamos recomponer las cuestiones que tenemos y volver por la senda del triunfo. ¡Gracias!